Música 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 Que no veo, tenemos mi amor De la mente que vive con este mal Que no te estemos, que están en un error Vuelve a mi mar, que mi amor es algo Que no veo, tenemos mi amor Y todos los caminados del infierno Que no te estemos, que es el sueño permitido Esto que siento que en el alma hay nadie Que no te estemos, que no te estemos, que no te estemos El sueño es para mí, que no te estemos, que no te estemos Música y 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